A ver de esta bella olla, entero de marinilla, de metrenta de yuquita, vierte, papa y de morcilla. Vierte, papa y de morcilla, de esos no tengo nada, pero llevo muy sabrosa y caliente la empanada. Deme pues una empanada, que eso a mí no me agobia, y deme de esa chunchurria, no de la trenza de su novia. No de la trenza de mi novia, voy a pedirte permiso, si no le gusta chunchurria, venga, coma usted chorizo. Deme mar bien un tamal, más gran que más exquisito, y tráigame un gatito pa' sacarle este pelito. Pasa otro vendiendo cosido, con una olla cargada, el otro la solterita, si a la orden las cocadas. Deme cuarenta de sopa, sabrosa me la merezco, unos treinta de arrocito y un basado de moresco. Vamos a ver si yo vendo, veo muy palmado a aquel, a la orden la lechita con buñuelo y con pastel. O traigame un cervecero, que eso es una ricura, cuarenta pesos de obispos, o hay unos mil tempras curas. Allí viene la fritanga, y hacia tu bulto la ola, el ventero está gritando, otro que le cante a pola. Traigame a ver una malta, que mi ser no tiene fin, de me se peda su estrucha del río Medellín. Otros que pasan vendiendo, bien elegante y bonito, tostado y hasta parado, aquí tengo el bagre frito. ¡Va el bagre ahí está la arepa! Pa' usted no es nada nuevo, si no la quiere maíz, le tengo la arepa y huevo. Es que en Antioquia consigue, todo lo que quiera usted, puede comer en la calle un plato de consomé. Un plato de consomé, don Crispeta me responde, también uno de mondongo saca o de no sé dónde. Y para los trasnochaos, por allí el otro gritó, a la orden el juguito de naranja y borojo. Y échemele a ver el brandy, con tíntica y borojo, que pasa con la morcilla o la arepa se la trasteó. Otro que no hemos dicho, además que yo me aferro, lo que todos más comemos, ensalada con un perro. Es perro con ensalada, si es que no se ha dado cuenta, de un chicote de santuche por ahí en la setenta. Lo que no le he cantado, una comida caliente, es un ponche preparado, porque es muy bueno y ferviente. Y aquí tengo el chuzo de cerdo, aquí encerrado en el fierro, dando vueltas la parrilla combinado con el de perro. Mañana quedo de rey y Crispeta no se arruga, porque en la mayoritaria voy a comerme una pechuga.